¡Sonic! 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 ¿Para usarlo? ¡Sonic! 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 Nos vamos a buscarlo a habilitarse gratuitamente, todo es rápido, se busca hacerse seguimiento por la parte del video Ahora con 62% de eso, no se le complica neutralizar ese Zai Quilpa, acabar con la ultima vida Era casi demasiado fácil La comunidad que está aquí con nosotros presente el día de hoy Alrededor de más de 150 personas nos acompañaron a este evento Y nos mandan saludos Damos inicio a estas peleas En la cual en este momento estamos produciendo para ustedes Tenemos rápidamente a nuestro amigo, al componente 5% Sin embargo está logrando en esta opción un control ataque más efectivo Ya logrando tener un poco de ataque ante este control ataque Y busca posicionarlo de una manera incorrecta con ese Zai Quilpa No logra de seguir en una parte de aquí Sin embargo nos pone muy atrás contra Pero al fallar ese Zai Quilpa le permite una vez que Klaria hace su propio daño Y nos puede desconectar muy bien Si su ataque se posiciona de manera que no le pueda perjudicar Pues como espera buscando el esquive por parte de Axe a subir Sin embargo como Axe responde muy bien con el Dage Banger el cual rápidamente Dage contraatacando su propio daño Y tenemos ahora a 112% conectando un Dash Attack muy fuerte Y logra conectar el Super Smash logrando que trae la primera vida a Dage Lo cual ahora lo veremos con algo de ataque Esperemos que pueda mantener esa ventaja lo más que pueda 112% Es un porcentaje peligroso para Mariel Pega Pero veremos a Sarg Se anima a mantener un poco Alguien se que pudiera regresar al escenario Con la presión constante a cada costa Y ya la mencionó rápidamente las cosas Desde ahora busca en este momento Y todo lo que Ya la tenemos en este momento A Arte conectando la X2% otra vez Buscando que trae los predecientes En el momento de Dage Comienza a explosionar Pero vamos a ser posicionado rápido Para B Es un porcentaje con una genialidad bastante Muy rápido Y ya la tenemos en el momento de H2% Vamos a ser algo Arty No quieren perder la ventaja Sino un muy buen traco Ese gozo Nos en el momento de H2% Nos en el momento de H2% Nos en laloe% con el Zolo Vocal Nosan a Barcales LoraCinar uno Nos en el momento de H2% Nos en el momento de H2% Nos convirtamos un muchach Se queda en la parte de arriba por si no tenemos que bajarse para no hacerse una posición difícil. Ahora ART, muy cerca de caer, muy interesante por la parte de BES. Ahora ART, tratando de entrar con la BES. Esta es la ventaja. Rápidamente nos ponemos con esa batalla que le quitara la acción. Bueno, hubo una de cambios por si no muerta de 300. Todavía podrían hacer una retracción considerable. Bueno, estamos en neutral, que no sabíamos que podíamos. Mejor lo personal que había visto que ese neutral podía matar de esa manera. Y vemos ahora cómo las cosas equilibran para Dej y ART, que ambos se encuentran en su última vida. Y vamos a ver, también nos está gustando hacer ese ART rápido. Se sale fuera de cualquier seguimiento que pueda hacer ART con su arriba especial. Falla un poco ese smash, pero le responde muy bien con ese forward smash, quitándole la vida a... Llevándose la victoria de Dejson, nos está mostrando muy buen juego en esta partida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!